capítulo 22 mostrar nuestro lado bueno becky miraba por la ventana de la camioneta profundamente contristada ante la devastación nunca antes imaginó que las fuerzas naturales pudieran tener tanto poder parece como si hubiese habido una guerra le comentó a su jefa quien manejaba el vehículo que transportaba medicamentos cuánta gente se quedó sin casa si suspendió la respondió la directora de servicio social ya viste las fotos que tomaron las personas de nuestro departamento de investigación no las traigo en la guantera becky abrió la cajuelita y sacó el sobre había imágenes de una enorme torre de luz ladeada sobre las ruinas de una casa en la cañada los muros de la casa seguían en pie aunque techo ventanas y puertas habían desaparecido una gran cantidad de basura orgánica entre la que figuraban algunos perros y ratas muertas flotaban los charcos becky sintió que el estómago se le revolvía siguió pasando las fotos y contempló el odasal remanente del violento río que desoló el área en aquel barranco luego vio fotografías de otras zonas en donde montañas de tierra habían sepultado casas de niños llorando y de gente desesperada deambulando como zombies entre los despojos del huracán guardó las fotografías en el sobre y se quedó con la vista perdida cuando hay una catástrofe natural le dijo le dijo su jefa los más afectados suelen ser quien tienen casas improvisadas becky no respondió sentía que el corazón se le resquebrajaba sólo de imaginar a su hermano viviendo en esos groseros y sucios espacios arrasados y cómo va el caso de tu padre le preguntó la conductora tratando de cambiar el tema mejor respondió becky el abogado que me recomendó mi maestra accedió a ayudarlo de verdad cómo lo convenciste insistiéndole mucho en estos años he comprendido que vivimos en un mundo con reglas la gente es esencialmente buena pero por precaución suele poner barreras si logramos traspasar sus defensas podemos hallar la bondad escondida en cada persona la clave para lograr eso es comunicarse eficientemente y enseñar con el ejemplo personal que vale la pena mostrar nuestro lado bueno llegaron al refugio para damnificados y se bajaron de la camioneta de inmediato una mujer morena se acercó a ellas y les dijo señoritas por favor encuentren a mi hijo se lo llevó el agua de la inundación debe estar por algún lado por favor sé que está vivo pero no donde ustedes pueden ayudarme deben ayudarme por lo que más quieran cálmese señora dijo la feca la jefa de becky como es su hijo delgado travieso de tres años tres becky caminó hacia el puesto de socorro y dejó a su jefa hablando con la mujer había varias mesas de coordinación en una se recibía la comida y el agua que llegaba en carros del ayuntamiento en otra se inventariaba la ropa mandada por voluntarios de la ciudad en otra se coordinaban enfermeras médicos y rescatistas traemos medicinas en la camioneta anunció becky dos asistentes fueron de inmediato por ellas becky observó una mesa larga en la que dos psicólogas atendían a la gente un joven se acercó y dijo mi mamá está muy deprimida no para de llorar puede hablar con ella por supuesto contestó una de las psicólogas pero tendrá que esperarnos hay varias personas en estado crítico estaremos aquí todo el día si gustas puedo anotar el nombre de su mamá en esta lista sobre la mesa había una hoja en la que en efecto diversas víctimas del huracán se habían anotado con su puño y letra becky vio el registro y pensó por un momento que estaba teniendo alucinaciones cerró los ojos y volvió a abrirlos dios mío murmuró no se trataba de un sueño ni de una visión en la lista había un nombre escrito con caligrafía inconfundible trazos redondos letra de molde y rasgos alargados sin necesidad de que leyera las palabras ella sabía quién las había escrito aún así le arrebató la hoja al muchacho y se cercioró sintió que el huracán regresaba sobre sus pasos para abatirla sólo a ella puso una mano sobre su pecho devolvió la hoja y giró la cabeza abriendo mucho los ojos que se le habían llenado con lágrimas de esperanza ansiedad ilusión se hallaba en un improvisado refugio en la zona marginal de la ciudad como el número de damnificados excedía por mucho la capacidad de los sanatorios y albergues el gobierno había mandado poner dos enormes galerones desarmables entró a la techumbre de luna de lona más grande y trató de identificar a owing había mucha gente ahí caminó entre los pasillos volteando para todos lados recorrió el lugar de ida y vuelta después de varios minutos la zozobra se convirtió en angustia owing no estaba volvió a comenzar su caminata se desesperó vio una mesa desocupada y se trepó a ella comenzó a gritar owing owing meneses soy yo tu hermana becky me escuchas los murmullos del lugar disminuyeron un poco varias personas la miraban encaramada sobre la mesa owing sé que estás aquí como nadie contestaba se le obstruyó la garganta volvió a gritar pero no hubo respuesta si alguien si alguien ha visto un muchacho que se llama owing meneses acérquese por favor fue inútil decepcionada se bajó de la mesa caminó hacia afuera el segundo pabellón era más chico y estaba lleno de enfermos entró a él y buscó había decenas de camas improvisadas sobre las que yacían personas con fracturas descalabros y crisis nerviosas una mujer anciana no dejaba de llorar dos chicas trataban destranquilizarla varios jóvenes repartían vendas y fomentos un vagabundo de cabello largo daba masaje en la pierna a otro señor que parecía calambrado con permiso dijo becky tratando de identificar a su hermano recorrió el lugar varias veces sin éxito en la nave pequeña no había ninguna mesa sobre la cual pudiera subirse para gritar pero pero era innecesario owing tampoco estaba ahí salió de nuevo y se paró junto a los coordinadores el corazón le seguía latiendo con fuerza pero su júbilo inicial se había convertido en frustración tiene que estar cerca murmuró de repente un presentimiento especial la hizo estremecerse podía ser cierto era factible regresó al pabellón de los enfermos y fue directo hasta el vagabundo de cabello largo que daba frotación al acalambrado se paró detrás de él y lo observó era un hombre con pantalón descolorido barba rala y guaraches viejos le tocó el hombro y el indigente se giró para verla detrás del disfraz que le había impuesto la calle y la mala vida se adivinaba una expresión juvenil aunque su gran corpulencia y desaliño le daban la apariencia de un hombre mayor en realidad se trataba solo de un joven de aproximadamente 18 años las vibraciones de una química inconfundible la hicieron temblar podía ser cierto era factible owing eres tú el vagabundo se puso lentamente de pie con los ojos redondos como platos un escalofrío lento le recorrió la nuca y la hizo inspirar becky preguntó él con borronca sí quisieron abrazarse pero una emoción paralizante se los impidió era demasiado bueno para ser verdad después de años separados volvían a encontrarse frente a frente estás aquí dijo él sintiendo que deliraba sí gritó ella pero no pude decir más porque todas sus funciones vitales quedaron suspendidas durante unos segundos el muchacho de cabello largo apretaba los labios y la miraba con los ojos cristalizados ella inhaló y exhaló owing se llevó ambas manos a la cabeza y lanzó un nuevo grito de emoción después balbuceó hermano hermanito dios mío no lo puedo creer volvió a gritar dónde has estado qué haces aquí jesucristo mírate nada más parece que el huracán te revolcó por todo el barranco estás lleno de raspones y moretones oh wing hermano qué te pasó dónde estuviste todos estos años el joven no respondió eran demasiadas preguntas y muy largas respuestas la techumbre de plástico producía un efecto de invernadero en el interior y aunque los damnificados se quejaban continuamente el excesivo calor del excesivo calor dejaron de hacerlo al contemplar el encuentro de los dos muchachos Becky deseaba tomar a Owen de la mano e irse con él visitar a su padre y enlazado los tres recordar mejores tiempos te extrañé mucho Becky creí que te había pasado algo y que nunca te volvería a ver yo también respondió ella sin dejar de ceñirlo llegué a pensar lo peor he pasado estos años en un orfanato no me ha ido mal pude trabajar y aprender muchas cosas pero ¿y tú? se separó se separó se separó ¿dónde has vivido? Owen lo observó antes de responder su hermana se había convertido en una hermosa chica de rostro fino y mirada limpia llevaba una blusa moderna pincelada con trazos morados verdes y amarillos viví también en una especie de orfanato confesó al fondo de la cañada bajo unas torres de alta tensión no puede ser se asombró ella ¿viviste en una casa que casi se derrumbó en medio del canal donde se formó el río? sí ¿cómo lo sabes? vi las fotos Dios mío es increíble Owen ¿por qué? ¿por qué nos ha tocado sufrir tanto? ¿por qué tuviste que acabar en ese lugar? varias veces hubo excursiones de servicio social a los parrancos y yo nunca fui pensé que habías cruzado la frontera pues ya ves no lo hice agachó la cara tratando de poner en orden su revoltura mental y dime preguntó después ¿cómo está papá? en la cárcel le faltan cinco años para salir pero un buen abogado accedió a ayudarlo sin cobrarnos nada realizará algunas apelaciones y quizá lo liberen antes vaya ¿y cómo conseguiste ese abogado? me lo recomendó nuestra maestra he hablado con ella por teléfono algunas veces Owen abrió mucho los ojos pero no dijo nada dos personas murmuraban seguramente se perdieron durante el huracán y acaban de reencontrarse Owen y Becky escucharon los rumores sin aclarar que su caso era distinto que el uno era toda la familia del otro y que llevaban varios años buscándose una chica de mirada dulce y aspecto sencillo se acercó a ellos Owen la recibió cariñosamente y la presentó es Lorena mi mi novia las mujeres se miraron con ojos indefensos Becky extendió la mano pero Lorena fue más allá y le dio un abrazo qué gusto conocerte dijo Lorena tu hermano habla de ti todos los días desde que lo conozco Becky suspiró han pasado tantas cosas se volvió a Owen y le dijo olvidé que habías crecido la última vez que te vi eras pequeño gordito y temeroso además tartamudeabas demasiado todavía tatamudeo respondió cada vez menos hace poco tuve una fuerte experiencia sentí tanto coraje conmigo mismo y tantos deseos de superarme de verdad que fue como si me hubiese destrabado no lo puedo creer Owen me costó trabajo reconocerte tienes el cabello larguísimo voy a tener que llevarte de urgencia a un estilista Lorena como lo puedes soportar así tal vez porque lo he visto desde hace años y me enamoré de su alma hubo un instante de silencio y luego los tres soltaron a reír Becky anunció ya tendremos tiempo de charlar con tranquilidad ahora recojan todas sus pertenencias los llevaré al lugar donde yo vivo no todavía dijo Owen hay mucha gente que necesita ayuda y quiero aprovechar la oportunidad de dársela sí dijo Lorena hay mucho trabajo aquí pues trabajemos juntos caminaron por la nave dos enfermeras ponían afanosamente compresas de agua en el brazo de una mujer obesa pasaron junto a ellas Owen saludó a la herida ¿cómo te sientes tía? bien Owen contestó la señora muchas gracias ¿me puedes conseguir un poco de agua? claro ahora te la mando Becky preguntó casi en secreto ¿por qué le dijiste tía? es una larga historia Becky Owen y Lorena salieron por provisiones eran tres jóvenes que habían vivido experiencias más duras y más aleccionadoras que muchos adultos ¿por qué? solo Dios conocía la respuesta lo cierto es que cada lección asimilada por quienes superan las adversidades en esta tierra se vuelve sabiduría para el mundo e inspiración para los demás Owen sonreía sin darse cuenta enlazando a su hermana con el brazo derecho y a Lorena con el izquierdo caminó en medio de ellas dando gracias en silencio y conmovido por una sensación interna de paz y plenitud que hacía mucho tiempo que nos sentía ¿por qué? X O X O X X